Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Si tú, te estoy viendo Tú parece que puedes tirar unos pasos ahí Y tú y yo, posiblemente, podemos bailar ¿Cómo tú te llamas? En el nombre es todo Si mami, ven acá Que te voy a decir dos o tres cositas Vaya, si me gusta Muéstrame Como tú bailas Música 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 Me parece que puedes tirar unos pasos ahí Y tú y yo, posiblemente, podemos bailar Música 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 Como tú bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia ¿Te podía hablar? ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú Te estoy viendo ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú Te estoy viendo ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú Te estoy viendo ¿Vamos a bailar tú y yo? Dos minutos Tranquilo Tú y yo Tú viniste sola Yo estoy solo aquí Esta música ¿Qué tú crees? ¿Le das deseo de bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Vamos a bailar tú y yo? Ahí Ah, ya Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá ¿Te podía ofrecer un trago? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Bien ¿Qué tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.